Oh, 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 oh Who's this? Da, vi, ja, yeah Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja en ti el porqué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acicla la tapa de esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, asesina, me domina Mejores, no te mejores No le rindes cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Súma de mambo para que mi gata prenda los motores Súma de mambo para que mi gata prenda los motores Súma de mambo para que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es para que le den Duro Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Le gusta la gasolina Dame más gasolina Le encanta la gasolina Dame más gasolina Oh, 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 oh